Cada vez falta menos para el sorteo de la Copa América 2024. Las 16 selecciones participantes se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Argentina, México, Estados Unidos y Brasil serán cabezas de serie por las ser mejor ubicadas en este ranking FIFA, con lo cual entran en el Bolillero 1. En dos, en cambio, lo conformarán Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. En el tercer Bolillero estarán Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. Y en el cuarto, Jamaica, Bolivia y los ganadores de las llaves entre Honduras, Costa Rica y Canadá, Trinidad y Tobago. Por lo tanto, de acuerdo al reglamento de la Copa América, ningún grupo podrá tener más de tres selecciones en la CONMEBOL y más de dos en la CONCACAF. El formato en la fase de grupo será el siguiente. Se enfrentarán todos los equipos entre sí en partidos únicos y los dos mejores de cada zona clasificarán a cuartos de final. Por ahora, las únicas sedes confirmadas para el torneo son Atlanta, partido donde será el partido inaugural, y Miami, la gran final. El resto de estadios, así como los horarios para la fase de grupos y la fase final, se conocerán después del sorteo. El sorteo empezará a partir de el jueves 7 de diciembre a las 19 horas 30 hora de Ecuador y será transmitido en vivo por DCDS Sports. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.